Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Ante la necesidad de que la población cuente con un sistema que asegure la calidad de lo que consume, de lo que come, de lo que llevamos a la mesa día a día, hoy tratamos el tema de la calidad en agroalimentación, la calidad agroalimentaria y para el efecto hemos invitado a nuestro sede de televisión, al ingeniero Víctor Echevert Chero Alvarado. Víctor es un profesional que ha invertido gran parte de su tiempo en el aseguramiento de la calidad, en la adopción de cursos, seminarios y certificaciones y acreditaciones a nivel internacional para la industria y en específico la industria alimentaria. Gracias Víctor por hacer un tiempo en tu agenda. Sabemos que estás iniciando toda una campaña de capacitaciones a empresas, ya estaremos hablando oportunamente. Pero para que nuestros amigos y amigas conozcan y sepan, el tema de las normas de calidad en la agroalimentación aquí en el contexto ecuatoriano, ¿podrías indicarnos de qué se trata? Sí, gracias muy amable doctor por su invitación y verdaderamente en el Ecuador se está ya tomando muy seriamente, hay un, podemos decir ya que hay un alto porcentaje de empresas que ya tienen sistemas de certificaciones certificados, sistemas de gestión. O sea, a su vez, toda empresa o cadena agroalimentaria que genera productos para la comercialización debe necesariamente entrar por un sistema de acreditación nacional y, si se quiere, pues por qué no decirlo también internacional. Es correcto, es correcto. Ya la gestión de tener un sistema de gestión no solamente ya se ha involucrado a las empresas que producen alimentos, sino también al sector ya agropecuario. Claro. A la empresa o a la hacienda, a la finca que genera un producto que no es un producto que va directo a las empresas de plantas alimenticias, sino que va directo a la mesa del consumidor. Claro, en este caso estamos hablando ahí de las buenas prácticas agrícolas. Prácticas agrícolas, exacto. Que acreditan a la gestión de la materia prima. Así es. Pero luego, una vez que está acreditada esa gestión, va a la siguiente eslabón, en este caso ya sería la industria. Es correcto, es correcto. Entonces las empresas de alimentos están ya prácticamente, yo diría, por el taller, el conocimiento y el trabajo que manejo también, ya diría que ya más allá del 90% se encuentran certificadas. Certificadas ya. Certificadas ya. Y esa certificación implica el hecho de que yo tenga un sistema fuerte, vigente, que permanentemente está siendo o realizando el seguimiento y la auditoría. Es correcto. Pero vamos al hecho de que aquellas empresas que incursionan en el mercado por primera vez o que han estado ya algún tiempo y no han estado regularizadas, en cuanto a la gestión de la calidad, ¿qué deberían de hacer en su momento? Ah, ya, muy bien. Sí, una empresa que está naciendo, digamos así, en un momento dado, el primer requisito mandatorio en el Ecuador es conversar y comunicarse con el ARSA, que es la agencia regulatoria, ¿no? En este caso que le indica en qué nivel se encuentra del producto que quiere elaborar. Lo clasifica por niveles de riesgo. Entonces, si en un momento dado, dependiendo de la tabla que genera el riesgo, ejemplo, por ejemplo, nos vamos a productos cárnicos, productos estarán en nivel de riesgo. Prensibilidad muy alta. Sí. Entonces, en ese momento dado, le dice todos los pasos que tienen que hacer, qué reglamentación tiene que cumplir, incluso ya tendría que cumplir una reglamentación que está actualizada, que ya el BPM ARSA 067, que es una norma BPM, ya feneza y ahora viene la norma ARSA 016 a partir de julio. Eso es lo que tiene, tendría que cumplir. Claro, o sea, el empresario en este caso identifica el sector hacia el cual va su producción a estar encaminada. Es correcto, sí. Y por eso hay una normativa que ya está, entiendo yo, mundialmente aceptada. Es correcto. Ya, un estándar de calidad que es el que luego tiene que empezar al proceso de implementación. Es correcto. Es decir, me he documentado previamente, ya sé de lo que va, ahora voy a incursionar en la implementación. Es correcto. Ahora bien, ¿eso tiene algún tipo de, requiere alguna inversión económica del papel empresario? Sí, sí, porque el reglamento que tiene que tener la empresa abarca no solamente las buenas prácticas de manufactura, sino que abarca el que debe tener análisis de peligro y puntos críticos de control. Ya, ¿cuáles serían esos puntos críticos? Esos puntos críticos de control es un sistema que se llama mundialmente HASA. Ya. Es un sistema que fue ideado por los norteamericanos en el caso de 60 y que en un momento dado tiene que identificar los peligros físicos, químicos, biológicos. Ya. Ya, y en un momento dado eso significa tener, aparte de la infraestructura, hacer análisis específicos, hacer validaciones de análisis específicos físicos, químicos, sensoriales. Ya, claro. Y en un momento dado, pues eso implica que tiene que tener recursos. Claro. Porque tiene que, todo el sistema tiene que ser luego validado. Quiere decir que yo permanentemente debo de estar monitoreando. Es correcto. Atestando esos puntos críticos. Así es. Llevar una bitácora, podremos decirle así, con la frecuencia del monitoreo y un determinado estándar que es el que debo de mantenerlo. Por encima del ideal, por debajo nada. Es correcto. Entonces, y todos esos controles deben ser controlados y monitoreados por personal técnico. Personal técnico, en este caso, preparada. 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 Preparada para el efecto. Preparada por la academia. Claro. Además. Sí. Y ahí implica algo interesante porque el mismo sistema le pide que a todos los actores del sistema de gestión un tipo de actualización permanente con horas de capacitación adicional. Es correcto. El profesional formado en la universidad debe de estar siempre formado después que sale a la universidad. A través de los... ...de la calidad en la industria agroalimentaria, vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la calidad en la agroalimentación con nuestro invitado especial. El profesor, investigador y además consultor empresarial Víctor Chero Alvarado, especialista en los sistemas de gestión de la calidad en las industrias alimentarias. Víctor, decíamos que se tomó el ejemplo de la industria cárnica. Ya el empresario ha identificado que ese va a ser su filón de mercado. Ya ha, digamos así, que ha cogido el protocolo. Pero ahora tiene que echarlo a andar. Pasarlo del papel, que es donde está la norma, a la realidad, a la línea de procesamiento. ¿Por dónde empezaría un empresario? Bueno, ya una vez que ya tiene la documentación lista, ¿no? Sí. Y en esa documentación están diagramas de flujo. Manuales de procedimiento. Los manuales de procedimiento. Los POE. Los POE, entonces en su momento dado ya se le dice al empresario, de hecho ya lo tiene ya presupuestado, ya tiene la maquinaria, el equipo y comienza el armaje. El armaje, la línea de proceso, si lo tuviera en buena hora, entonces ya podemos hacer las pruebas pilotos. ¿Qué son las pruebas pilotos? Que sería correr la línea de proceso. Y empezar a testar en cada uno de los espacios en donde los puntos críticos de control me los manda el protocolo. Es correcto, sí. Entonces, a su vez que en un momento dado está haciendo las pruebas pilotos, ya está viendo las correcciones, haciendo las correcciones que sean necesarias. Y cuando dice que ya está listo, entonces en ese momento dado ya puede proceder o procedería a llamar a Larsa para que en un momento haga la verificación a través de una empresa. Y mientras está en esa prueba piloto, ¿el producto es posible comercializarlo? No, todavía no. Todavía no. Lo puede tener, lo puede realizar, lo puede tener listo en stand-by, pero en un momento dado tiene que tener la aprobación de la auditoría, sería en este caso. Claro. El auditor constata esa línea de proceso. Es interesante, doctor, conocer que por ejemplo esa línea de proceso que está sacando en productos cárnicos, que tomamos ejemplo, puede ser que de pronto quiera sacar cinco o seis productos y no necesariamente en auditoría tiene que estar evidenciando los cinco o seis productos. Solo con que conste que está produciendo un proceso, un producto, suficiente. Ahora, ahí implica también que de cada producto yo tenga mi respectivo registro sanitario. Exacto. O mi normativa nandina que me pudiera en un momento determinado regularizar, digamos. Exacto. Eso es lo interesante de tener un registro Arsa porque lo que va a obtener se llama la norma técnica sanitaria. Norma técnica. La norma técnica sanitaria. Y esa norma técnica sanitaria le certifica el proceso. Y al certificar el proceso, certifica el ejemplo que tomamos los cinco productos. Sí. No tiene que certificar por producto, sino por línea de proceso. Ah, ya. Claro, porque la línea de procesamiento en un momento determinado puede, para los cinco productos, armarse de tal manera que atiende el volumen necesario de cada uno de ellos. Y tiene la misma normativa técnica. Claro. Y en esto la capacitación tiene que ser permanente. Sí. Esto es antes, durante y después. Y después también. Sí, sí, sí. Qué importante que es esto. Y en esto la academia cumple un papel, un rol importantísimo. Por supuesto. El ingeniero, el técnico que está encargado en el proceso, aparte de ser un controlador, un monitoreo, también tiene que ser la capacitación in situ a sus operadores. Permanentemente estarlos acompañando en el proceso. Y para eso también son estos manuales de procedimientos que se tienen que hacer para que el operario, digamos así, o la persona que está responsable, sepa de cómo va el proceso y remitirse siempre a ese manual como tal. Correcto, correcto. Tiene que seguir el instructivo, tiene que seguir el registro o llenar los registros en este caso. Y los registros tienen límites. En el caso que hay una desviación, entonces tiene que enseguida comunicar, o más que comunicarse, tener ya el plan Hazard, que se llama. Ajá, pues ya hablando un poquito más de eso. Sí, donde se encuentran los límites, los límites críticos y qué es lo que tiene que hacer en el caso que se desvíe. Claro. Entonces, y comunicar al supervisor a qué se debe esa desviación y cómo la corrige. Y en esto entonces también es clave, ya dijimos, la capacitación, pero también el seguimiento permanente, el llenar los registros y mantener esos registros actualizados en aplicaciones informáticas. Claro, claro, por supuesto. Es importante también que cuando ya la línea está auditada, certificada, la auditoría transcurre el año siguiente. O sea, no es que termina y se audita y... Es algo permanente. Es algo permanente. O sea, y no necesariamente es lote a lote, bache a bache. Es un muestreo. Ah, es aleatorio. Aleatorio, sí. Puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Por eso es importante el tema también de la trazabilidad. Ajá. La trazabilidad entra en un papel muy proponerante porque no solamente se traza el proceso, o sea, se traza el proceso, pero al producto, a la línea, a los registros, al personal, la competencia, el método de calibración, hoja de vida. Son muchos elementos realmente, ¿no? Y que por eso se habla del sistema, porque es un conjunto de partes que están ahí armónicamente sintonizados y que tienen que ir hilvanados el uno detrás del otro y secuencialmente monitoreados. Es correcto, sí. La trazabilidad no solamente reduce su importancia en cuanto al seguimiento del proceso, sino que la trazabilidad también es hecha en el caso de que ocurra alguna falla de inocuidad ya cuando el producto se expenda afuera. Y si ocurre un problema de inocuidad, enseguida tiene que la trazabilidad detectar en dónde estuvo el problema en planta. Y allí es cuando, por ejemplo, nosotros los consumidores de un embutido, un lácteo o algo, como no conocemos esa parte, no realmente valoramos la importancia que tiene de que el producto que nos estamos llevando a la mesa realmente sea inocuo, sea sano. Y es detrás o es el resultante de toda esa puesta en marcha de ese sistema. Es correcto, sí. A través, justamente, por eso es importante que el producto final en su etiquetado salga, ¿no? Ya, claro. Básicamente, las fechas de expiración, el lote y todo eso. Todos los elementos para darle la seguridad a las personas. Y en esto también es importante, y vamos a estar hablando en el siguiente y último bloque, sobre el hecho de que la academia está brindando la posibilidad de entrenar a las personas para estos sistemas de gestión de la academia. Vamos a un siguiente y último corte, volvemos después de lo que nos sigan en nuestra sintonía. Gracias. 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 Tenemos ya actualmente en la Universidad Católica nuestro departamento proceso de educación continua. Ya, claro. Y como educación continua vamos a trabajar en conjunto dando capacitación al sector privado. Ya. Vamos, estamos trabajando en cursos de formación de auditorio interno en 9001. Existe la posibilidad luego en sistemas de ISO 22000. Ya, para laboratorios. Para... No, es alimentos. Alimentos mismos. Ya. Y vamos a trabajar en el tema de formación también así mismo de auditor de BPM Codex 2020. Códice alimentario. Códice alimentario. Códice alimentario. Podrías comentar un poco al respecto. El Códice alimentario cambió de versión. Tenía una versión muy antigua. Se ajustó al 2020. Parece ser por la cuestión de la pandemia. Ya. El Códice... Se ha puesto más exquisito. Se ha puesto más riguroso. Más riguroso. Sí. El Códice alimentario 2020 me gusta mucho. Me gusta mucho, digo, porque en un momento dado el Códice anterior, versión 2004, imagínese. Muy antiguo. Muchos años no... Muy antiguos. Este Códice ya tiene cláusulas, cosas de normas muy robustas actualmente. Ya. Ya. Cosas de la ISO 22. Ya. Cosas de... Detalles, cláusulas. Específicamente de sistemas que ya son para exportar productos. Ah. Entonces, ya el Códice alimentario... El que aplica un Códice alimentario 2020 está aplicando un sistema, no digamos similar o igual, pero con cláusulas específicas de sistemas muy robustos. Que lo encaminan para una futura exportación. Es correcto. Es correcto, sí. Y en ese sentido, la capacitación que se va a impartir a través de educación continua da la pauta para que se pueda hacer in-house, digámoslo así. Es decir, allí mismo en la misma empresa. Es correcto. Dada la oportunidad que tenemos, ya no tenemos problemas de la pandemia, la presencialidad es muy importante en estos cursos de capacitación, porque vamos a ver que el personal que se está formando técnico, no solamente que le enseñamos la teoría, sino que hacemos la práctica... En las mismas instalaciones. En las mismas instalaciones. Y también recorriendo la línea de procesamiento, que pudiera tener algunos aspectos mejorables, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, la tendencia siempre en estos cursos de formación de auditorio es hacer simulacros de auditoría. Ah, ya. Muy bien. Para que el personal técnico sepa cómo auditar. Y cómo responder. Y cómo responder. Claro. Porque siempre ese es el temor. El auditor que va a una empresa tiene mucha experiencia. Claro. Tiene muchos años de auditar y el auditado siempre tiene ese temor de que va a responder de lo que va a decir. Puede ser bueno o malo y a veces se equivoca. Ya, claro. O muestra una documentación. O muestra una documentación que no es correcta. Ya, claro. Entonces, en eso estamos ahorita con educación continua y vamos a hacer esos tipos de cursos. Qué interesante que la academia se mantenga siempre a la vanguardia de ciencia y tecnología. Y en este caso de desarrollo de servicios organizacionales para que sigamos avanzando en esta temática. Más aún ahora que estamos en un entorno que es cada vez más competitivo. Y se ha vuelto también el patrón de consumo de las personas un tanto diferente. Pues bueno, Víctor, te agradecemos tu tiempo. Tú sabes que en televisión siempre es limitado la posibilidad. Pero vamos a seguirte invitando para que nos sigas contando de cómo van todas esas experiencias en este proceso de gestión de la calidad. Tenemos que rápidamente, mirando tu cámara, tus palabras finales. Sí, muchas gracias. Es importante tener en cuenta que ya la inocuidad alimentaria no solamente es inocuidad, sino que es calidad. Calidad, inocuidad alimentaria. Y se está fusionando incluso ya el tema ambiental, el tema de seguridad y el tema energético. O sea, básicamente estamos hablando que en las fábricas alimentarias y no alimentarias es un sistema integrado de gestión que va a permitir no solamente controlar un proceso, sino todos los procesos que tiene dentro del ámbito laboral. Muy bien, han sido las palabras del ingeniero Víctor Chero Alvarado, auditor en sistemas de gestión de la calidad y especialista en esta temática. Gracias a ustedes por esos me gusta en las redes sociales, esas llamadas y correos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.